Hola a todos, soy Ana y represento a Huelva. Tengo 20 años y estoy trabajando para poder pagarme en un futuro los estudios de interpretación, que es mi sueño. Mi vídeo de talento consiste en una imitación, interpretación, algo muy original, y creo que va a sorprender mucho cuando lo vea el jurado. También he hecho un proyecto social que es sobre el acogimiento familiar. Es algo muy desconocido porque todos conocemos lo que es la adopción, pero no todo el mundo sabe que podemos acoger a menores de forma temporal y darle así el cariño y amor que necesitan que un centro no puede ofrecerles. Así que creo que esto es lo más importante que os puedo contar. Muchas gracias, nos vemos el sábado 15 de septiembre. Espero que me apoyéis. Un besito.